Emapa ha distribuido maíz a 93 productores por sinocultores a la fecha en el volumen suficiente a un precio subvencionado que es necesario que sepa la población boliviana porque estamos de esta forma fomentando la producción de la carne de cerdo el quintal de maíz en este momento Emapa está comprando y acopiando a 100 bolivianos y fíjense de ese acopio que hacemos Emapa también les entrega al sector pecuario, en este caso al porcinocultor, al avicultor y al lechero a bolivianos 65 el quintal del maíz eso significa una diferencia de alrededor de 35 bolivianos que sería la subvención que el estado boliviano está haciendo a estos sectores pecuarios con el objeto de que resguardemos el abastecimiento de estos productos, de estos alimentos y garantizar la soberanía alimentaria y que este alimento, en este caso del carne de cerdo llegue a precio justo a las familias bolivianas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!